La característica particular es una devoción muy grande que en toda la Argentina y de alguna manera pues extendida a cada provincia, acá especialmente en Comodoro. En este barrio se inició con el nombre de San Cayetano hace bastante tiempo, más o menos ya llevan 40 años caminando en esta devoción tan especial. Gente muy sencilla, gente muy humilde y de alguna manera pues miramos esa manifestación linda durante todos los 7 de cada mes. En la ermita siempre peregrinan personas, siempre vienen a ver el santito y pues en esta fecha tan especial del 7 de agosto con mayor razón. Tiene esa cualidad de la devoción muy particular que tiene impresa el pueblo argentino de este. Obispo Warner señalaba de que, bueno, en su experiencia personal quizás va a ser la primera en Comodoro. Quizás no tiene referencia de lo que se ha vivido. ¿Y en estos tiempos creen que hay mucha devoción, quizás más de la que se ha visto en los últimos años por la situación que ustedes conocen diariamente o las que ven? Sí, pues yo llevo acá tres años y en los tres años que llevo sí vemos cómo incrementa al menos la necesidad. ¿Cierto? De alguna manera se ve reflejado en la visita al santito por la petición que hacen y de alguna manera a Cáritas es donde más se está acudiendo la gente ahorita en todas las parroquias. ¿Cómo serán las actividades? ¿Cuál es el cronograma para este acto? Bueno, mañana martes después de la misa de las 20 horas se va a tener la bendición de los autos. Después a las 11 y media vamos a esperar como ya la llegada del nuevo día del 7 de agosto en la ermita, allá a las 11 y media será la Santa Eucaristía. Y ya el día miércoles tendremos la misa a las 11 de la mañana, la procesión tradicional a las 2 de la tarde estaremos allá en el Liceo Militar, ahí arrancamos. A las 4 de la tarde aceleramos acá la Eucaristía, nos preside la misa Monseñor Jorge y a las 20 horas para todos los que no opinan por su trabajo. A celebrar la misa al Santito tendremos la misa. Y si el tiempo no lo permite, por las cuestiones de cómo está el clima, a las 22.30 tendremos la misa en la ermita, la última Eucaristía del día 7.